Casares vivía su feria con un gran ambiente, mucha diversión y sin incidencias destacables. Cuatro días de fiesta y convivencia en las calles del municipio, donde los vecinos y vecinas han disfrutado de numerosas actividades. Los más mayores disfrutaban de la música tradicional de las orquestas en la Plaza de España y en la Carrera, mientras que los jóvenes bailaban los ritmos más actuales en la zona joven del Llano. La cabalgata del jueves abría oficialmente la feria. Los gigantes y cabezudos y la música de la charanga animaba a los más pequeños que cantaron y bailaron con sus personajes favoritos. Más tarde, la gala de coronación, caracterizada este año por la presencia pionera de chicos, realzaba la elegancia y la alegría de los pequeños y jóvenes que formaban la Corte de Honor. Para finalizar, quiero felicitar a todos los casareños y casareñas y pediros que disfrutéis estos días de la compañía de familiares y amigos. Que hagamos un paréntesis en nuestras preocupaciones diarias y que aprovechemos la feria para pasarlo bien. Sabemos que la feria nos da oportunidades para reencontrarnos con otros amigos y compartir con nuestros familiares y nuestros seres queridos estos días. El viernes, el concurso de fandango casareño ponía en valor este tradicional baile del municipio, reviviendo una tradición que se celebraba en las ferias de antaño. El sábado, la nota más divertida la ponía el tobogán acuático, instalado como novedad en la Cuesta de la Espileta, por donde se deslizaron alrededor de 200 jóvenes. Una de las jornadas más exitosas fue el Domingo Rociero, cada año más afianzado. El evento congregó a numerosas personas en la plaza, donde bailaron al ritmo de la Orquesta La Cala y disfrutaron de un espectáculo de danza ecuestre. El concierto de Paquito Carmona ponía el broche final a cuatro días intensos de fiesta y alegría.